Si no me pagas 300 mil soles, tú y tu familia entera van a morir. Tienes una oportunidad más. Levántame el foro, hijo de... Atentamente, que en paz descanse. La delincuencia está terminando con mis sueños. Chenchito y los cómplices de la cumbia han anunciado una pausa en la música tras ser víctimas de extorsión. Señaló que los integrantes se encuentran atemorizados ante esta situación y solicitan que las autoridades actúen en la brevedad posible para garantizar su seguridad. Extorsionadores cumplieron sus amenazas y desataron el infierno en una discoteca de San Juan del Urigancho. Tengan cuidado, no han venido a la hacienda, han dejado una granada en la puerta de la discoteca Sander. Heridos tirados por todos lados, gente desesperada por ayudar a los sobrevivientes, charcos de sangre que denotaban lo brutal del atentado. Los grupos de la muerte alcanzaron el local Sander, ubicado en la céntrica avenida en Los Járnitos, y vientos de gravedad a varios inocentes. ¿Dónde tiraron la granada? No sabemos. ¿Dónde tiraron la granada? No sabemos. Trozos de tela eran usados como improvisados torniquetes para frenar la hemorragia. Poco se podía hacer para auxiliar a las víctimas que se encontraban en show. La policía no se daba abasto. El ataque también causó destrozos en negocios a la edad. Los afectados fueron trasladados al Hospital Bravo Chico y clínicas de la zona debido a la gravedad de las lesiones. La edición central, y miren ustedes, es una tragedia lo que ha ocurrido en San Juan de Lurigancho. Bueno, lo que se está hablando es que se trataría de un caso de extorsión. Los propietarios habrían recibido amenazas, pero ahí está nuestra compañera Karina Reina Farge. Se habla de que habría cuatro heridos de gravedad con pronóstico reservado. Todos han sido de inmediato trasladados hasta los hospitales y clínicas más cercanas. Este hecho de extrema violencia que refleja el nivel de inseguridad en el que estamos viviendo se ha registrado al promediar las ocho de la noche en este local, Sanders, que además es bastante conocido. Muy buenas noches, Pilar. Efectivamente nos encontramos en la avenida Jardines Este, en San Juan de Lurigancho, frente a la discoteca Sanders, donde aproximadamente a las ocho y veintinueve de la noche las cámaras de seguridad registran que una persona deja una granada defensiva que sería de procedencia búlgara según la Policía Nacional, la coloca junto al poste que está exactamente en la puerta de la discoteca. Este explosivo, al causar, valga la redundancia, la explosión, lleve a diez personas, entre ellas dos menores de edad, un niño de ocho años y una menor de catorce años. Como tú bien lo dijiste, han sido trasladados a los hospitales cercanos del distrito y a algunas clínicas también, porque se trata de diez personas, y es el número que la policía ha confirmado a estas horas de la noche. ¿Qué iba a suceder aquí en la discoteca Sanders? Iba a haber un concierto donde el plato fuerte era la orquesta Cómplices, cuyo cantante conocido como Chechito, y su nombre es Sergio Romero, ya ha denunciado en agosto de ese año haber sido extorsionado. Al parecer, en esta ocasión, los extorsionadores cumplieron la amenaza colocando esta granada de guerra. Según nos informa la Policía Nacional, UDEX ha confirmado que esta granada explotó y digamos que las esquirlas rebotaron hacia la puerta de la discoteca. Ha herido incluso a la persona que estaba vendiéndose el chipapa en la puerta. Menores que estaban transitando en los exteriores, hay que decirlo, la avenida Los Jardines es una de las más transitadas, una de las arterias de este populoso distrito. Estamos viendo que al lado hay un chifa, al lado izquierdo otro restaurante, al frente un mercado donde se venden mayólicas, estamos hablando de una zona bastante comercial. Y para mostrar un botón, vamos a mostrar con las imágenes de Leonardo Dávila la cantidad de gente que hay aquí. Ya son las 11 de la noche, pero todas estas personas transitan por este punto de San Juan del Urigancho. Te escucho, Pilar.